Espero en este sencillo video poder explicarles de qué se trata el programa de formación continua en psicología transpersonal pero qué es la psicología transpersonal también qué es la psicología transpersonal fundamentalmente es un paradigma que nace cerca de los 60 y que reúne de un modo, en lo personal lo veo apasionante las psicologías de oriente y occidente y luego va tomando aportes de las neurociencias contemplativas la epigenética y otras disciplinas científicas a qué me refiero con psicologías de oriente y vamos a tener perros dando vueltas fundamentalmente aquello que nos resuena seguramente de escuchar, de interesarnos en la meditación o temas afines como el taoísmo, el budismo tibetano el budismo zen, el daita vedanta, el sufismo distintas tradiciones que de un modo laico nos ofrece prácticas, conceptos muy precisos para trabajar con la interioridad humana nuestras emociones, nuestra manera de concebirnos a nosotros mismos y a la realidad cómo poder ir generando un nivel de conciencia más despierto más auténtico, más sano aquellas antiguas psicologías también tienen herramientas terapéuticas y un concepto del inconsciente muy diferente más cercano a lo que lo vio el querido Carl Jung, Víctor Frankl un inconsciente que es en verdad el sustrato último de nuestra identidad aquello que nació para ser humano aquello que seguirá vivo quizás después de morir de hecho esta psicología puede aplicarse a distintos ámbitos de la vida a todos los ámbitos también al momento de morir y al momento de vivir con plenitud todo lo que nos atraviese poder navegar el dolor poder no perder la alegría la capacidad de abrir los sentidos de estar presentes, de regocijarnos de darnos cuenta de que se nos mueve dentro cómo transitar el miedo, qué hacer con el enojo con cada instancia qué importancia tienen nuestros sueños esto es tan amplio que por eso le llamamos programa de formación continua en psicología transpersonal qué quiere decir esto del programa de formación continua que la persona que se interesa en estos temas puede tomar cualquier actividad suelta por decirlo así el seminario sobre sueños o sobre gestión emocional o cualquiera de ellos la formación en focusing y quien quiere puede también sistematizar su aprendizaje tomando cada una de las actividades para enhebrarlas y hacer ese proceso de formación en donde actividad tras actividad va teniendo distintas herramientas que confluyen en eso que es una formación sólida me gusta tomar este este símbolo y esta vez elegí el hombre y esos símbolos justamente de Carl Jung esto es un vitro por supuesto pero podríamos imaginarlos como la rueda de la vida ahora concretamente lo que sería el programa de formación el centro de este mandala de este vitro de esta rueda sería la consolidación de comprender la vida desde este paradigma nuestros pacientes nuestros alumnos nuestros vínculos a nosotros mismos y cada uno de esos rayos sería uno de los caminos alguien ingresa como decía a través de estudiar psicología y espiritualidad que es una de las actividades otra persona ingresa por liberar lo condicionado y luego le interesa el trabajar sobre la psicología del eneagrama o conocer el paradigma de Carl Jung y todos sus arquetipos y cómo funciona el inconsciente entonces cada uno de estos rayos es diferente pero confluye en lo mismo cada una de las actividades de esta formación puede empezarse por cualquiera de ellas de alguna manera a medida que uno se va formando va encontrando su circularidad va encontrando que va pudiendo ver a los demás y a sí mismo con una amplitud que antes quizás no tenía me gusta de esta psicología que es profundamente práctica y sin embargo tan sutil ¿por qué me gusta que sea práctica? amo las herramientas tal vez por mis ancestros que han manejado herramientas del campo de la mecánica y otro tipo de herramientas que es necesario reconocerlas y tener muchas de ellas para tomar aquella que sirva a nosotros en esta situación al paciente en esa situación en el caso de un terapeuta va a encontrar que entre sesión y sesión para la problemática de ese paciente le puede explicar lo que le está pasando le puede dar conceptos y le puede enseñar prácticas hagamos esto esta semana te animas a que yo te explico cómo se hace esta práctica yo misma la hago yo mismo la hago creo que te va a ser de utilidad anotar lo que observes y la semana que viene cuando vengas vas a traer el fruto fresco de tu trabajo concreto sobre esas circunstancias que te pasa bien ahora les cuento cómo trabajamos trabajamos en grupos en donde se da el intercambio humano trabajamos propiciando que la persona lleve de inmediato a la práctica aquello que se le está proporcionando trabajamos con material didáctico propio no son pdf de libros es material didáctico nacido de nosotros los docentes y la idea es que la persona pueda tener lo más clara posible cada concepción cada teoría cada concepto y pueda tener el docente allí para preguntarle es una manera tan diferente de posicionarse ante el privilegio de tener una vida de acompañar a otro a que pueda atravesar sus propios desafíos sabiendo que eso a pesar de que sea muy difícil lo va a dejar más fortalecido y también a que el otro y uno mismo disfrutemos de nuestros propios talentos en vez de padecer el complejo de Jonás que nos impide hacerlo podamos generar instancias de gozo de alegría curiosamente en psicología es raro que se hable de felicidad ¿por qué? ¿qué pasó? bien hoy en día se habla de todas estas cosas en lo personal tengo el gusto de cada año enseñar en más de 20 espacios académicos esta psicología ha llegado a los hospitales a las universidades a las asociaciones médicas a los colegios de psicólogos esta psicología está llegando a las casas porque cada uno se da cuenta de que si tiene herramientas el trabajo de crianza el trabajo de pareja el trabajo de la soledad el trabajo de estar en una comunidad y en un tiempo determinado se vuelve muy diferente si uno va conservándose sabiendo que hay otros haciendo el mismo trabajo que nosotros sintiéndose en una comunidad que es muy grande de personas que buscan una lucidez sensible y teniendo las herramientas apropiadas teniéndolas uno puede transitar de un modo diferente un duelo uno puede transitar de un modo diferente la confusión que es natural los estados alterados del ánimo las emociones disfuncionales hasta convertirlas en funcionales hasta volvernos fundamentalmente expertos en nosotros mismos quien es experto en sí mismo es porque ha aplicado herramientas que le permiten acompañar a otros a que lo sean en sí mismos toda persona que logra desarrollar un vínculo saludable consigo misma está evitando guerras porque ha parado las que tenía adentro eso entonces requiere de conocimientos y de prácticas eso es lo que procuramos ofrecer en el centro personal de Buenos Aires cada una de sus actividades tiene su valor en sí misma y en su conjunto forman parte de esto que les comentaba el programa de formación continua de psicología transpersonal sea en una cosa sea en la otra sea que les acompañemos a lo largo de años cada año vamos sumando actividades porque esto no se abarca con el solo centro transpersonal de Buenos Aires es infinito todos seguimos aprendiendo que sea este ojalá un espacio que les resulte de utilidad para esto que llamamos transitar la vida y acompañar a otros en sus procesos de cambio por último cuando generé el centro transpersonal de Buenos Aires en el año 1994 me apropié amorosamente de una frase de Norholl que dice asiste a aquellos que ya no están en donde estaban y aún no han llegado hacia donde van ese tránsito significa transformación cambio progreso evolución es desasosegante es incierto sin embargo si hay un lugar del cual podemos extraer seguridad confianza interior eso está en nuestro centro y en ese centro está la confianza de que tal vez eso ni siquiera pueda morir muera el cuerpo y eso siga siga como está vivo ahora en mí y en cada uno de ustedes hasta pronto hasta cada momento lo que nos vemos Gracias por ver el video.